El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, se refirió a las propuestas del equipo presentado por el gobierno que busca plantear reformas a la constitución del país, tales como modificar el periodo de la reelección presidencial. El sistema de gobierno, el sistema de la política de esta nación y la constitución misma no permite la reelección. Son estos los artículos pétreos que se dicen y yo creo que eso no está en juego. Por lo que he escuchado, eso está fuera de discusión y es que no se puede reformar en esos puntos la constitución. No obstante, aclaró que hay algunos artículos que deberían ser reformados, siempre y cuando tengan el apoyo de la población y de expertos. Para decir pues que la constitución debería resguardar los intereses del pueblo y si en algunos puntos no está haciéndolo, pues debe corregirse, debe reformarse. Yo soy de esa idea, con la mejor voluntad y no estoy queriendo con mi opinión inclinar la balanza para un lado o para otro, sino decir lo que es mejor para el pueblo. Y ojalá que las reformas se hagan, no solo pensando en el pueblo, sino de frente al pueblo y con la aceptación del pueblo, las reformas que se tengan que hacer. De igual forma, se dirigió a los candidatos a diputados para las próximas elecciones, con respecto a la ratificación del derecho al agua, reforma constitucional aprobada el 15 de octubre. Insistir que los candidatos a diputados deberán pronunciarse sobre este punto, porque el pueblo tiene que saber cómo piensan. Y más allá del partido al que representen, deberán representar los intereses del pueblo. Y habría que preguntarle a cada uno que si está dispuesto a ratificar la reforma constitucional y grabarle con el celular lo que diga, para después decirle, mire, usted tiene un compromiso con la nación. Porque sería una pena, una burla de muy mal gusto que ahora se apruebe por unanimidad y que la próxima asamblea le dé risa. Y no pasó nada.